¡Hola, hola a todos! Soy de una transmisión de Eddy Claramente estamos aquí sin ningún problema técnico Todo funcionó desde el principio Sin ningún contratiempo Ahí está la niña, le presento su cole Y aquí estamos listos para jugar nuevamente Final Fantasy VII, porque sí Esta es una aventura que tenemos que algún día Concretar, y si bien estamos bastante Lejos del final, pero bueno, si no jugamos No avanzamos Así que dicho eso, saludos por supuesto a Charlie Que llegó primero, a Ragnir que llegó Vigésimo Tercero Y que chido comentaba la solución para el que tenemos problemas técnicos Siempre está el plan B de la E-Bot La verdad es que sí, al menos con ella tenemos entretenimiento infinito Pero, todavía un problema Ya, recordatorio de qué es lo que vamos de la historia Vinimos a descansar un poco Al Cosmo Canyon Pero la verdad es que, tenemos una misión Y esa misión básicamente Ahora es surcar los mares ¿Con un barco, vieron ustedes? No Con un aeroplano roto Veamos donde lo dejamos Ahí está, de noche el juego por cierto Por eso está como oscurito Para que se protejan estos panes Déjame ver cómo está la música del juego Parece que está buen volumen, parece Por eso, acaso, quizá lo voy a bajar un poquito Oye, por qué están pegando nada Creo que Un super no más, chaval Le dice, bájale un poquito el sonido Porque se escucha más fuerte el sonido que tu voz Imaginé que vaya por ahí Así que voy a dejarlo un poquito más por si acaso Y me dicen, ¿qué tal quedó el arreglo? Oye, estos panes no se mueren nunca Segundo choco Creo que ahora sí se caigan los dos Ya creo que estamos bien ¿Se murió? Ah, no, suele los dos Menos mal Tenía miedo Así como, oye, ya pues Muera desde luego, por favor Y debo comentar también De que el día de hoy Cambié el cable De la mesa de Ah, pues el sonido, ¿verdad? Hace harto tiempo quería cambiarlo Y hoy día fue como Donde yo trabajo Cambiamos cosas Vendemos estos cables Igual como que podría cambiarlo ahí Así que bueno Lo hice Dice que le sube un poquito el sonido de fondo O un punto más de fondo Ahí le subí Un poquito más Ahora si no me equivoco Creo que sería buena idea Explorar esta isla en particular ¿Ese ahora está mejor en Charlie? Buena Charlie Muchas gracias por ayudar Con la ecualización Pero por aquí no se baja Claramente Bajemos por la playa Creo que por aquí había camino para arriba Pero claro, isla nueva De enemigos nuevos De hecho posiblemente Mate todo lo que nos encontremos Porque va a ser interesante Igual Más que nada Prepararnos para lo que sigue ¿Qué es el crítico? Mira ahí Es Fenix Town Aguente 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 Tengo que... preparar un poco. ¿En serio? ¿Estás seguro? Tengo que admitirte, no te confío. ¡No! ¡No! Es realmente... realmente difícil y... ¡Aquí viene! ¡Lo vean! ¡Oh no! ¡Shinra! ¡Hey! ¡Espera! ¿Esto no es él? Estos chicos son... ¡Yufi! ¡Yo lo sabía! ¡Tú! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Esto no tiene nada que ver conmigo! ¿Esto? ¿Qué significa esto? Así que estabas planeando algo. ¡No! ¿Qué deberíamos hacer? ¡No! ¡Déjalo! ¡No lo vean! ¡Pero hazlo! Y así es... Shinra en particular en este remoto lado del mapa. Y ojo, fíjense en los ítems. ¡No! 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 Básicamente para esta parte en particular estamos sin materia... ...porque Yufi nos robó toda la materia! ¡No! 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 El maestro va a ser fastidoso de normal! ¡Eso! igual están regalando harto a Fénix Town si pasamos por debajo del puente llegamos al extremo parece que estos panas estando en modo no volador como que se le hace harto daño por lo menos igual cuántos límites tanto Cloud como Barrett están cerca de su límite uno de mis límites favoritos debe ser si o si el de Barrett que tiene ahora el satélite disparando láser desde el cielo ahora, ¿cómo consigue Barrett como satélite para que dispare láser desde el cielo? es buena pregunta nada por acá Barrett está a punto de sacar el el límite oh no bueno, todos tienen límite perfecto pero amigos ya si o si o gastaré quería usar la posada del pueblo que sigue pero eventualmente si o sea hay que usar ítems igual como que me sobran las posiciones no he gastado ninguna pero... agachamos todas las normales igual tenemos tiendas también como que estoy sobrado el cariño nerd estamos llegando al norte oh el Angermax no, no lo ocupé no, cuánta guerra tenía igual me gusta mucho este límite debo decirle es ridículo me encanta veo un pueblo y es nada más y nada menos que Wutai básicamente hola la vida de hombre flota como agua su fuente el océano de la vida una fuente a la que debe regresar esta es la ciudad histórica de Wutai por favor disfruta los lugares inusuales que tiene que ofrecer que origen que Wutai después de la guerra se volvió literalmente un lugar turístico suficientemente un lugar en el asunto bueno, 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 bueno por mucho tiempo no veo ¿Qué has estado haciendo? ¿Cuál fue tu nombre de nuevo? Oh, interesante No, pero si quiero hablar con ella Y bueno, no importa con quien hable, responder el mismo diálogo siempre entonces No se recomienda cualquier parecido entre Japón y Butai es solo la coincidencia Pero por supuesto Totalmente coincidencia La vida de mi Esta es el... Esta es mi casa No se puede entrar Esta es mi casa Es a Yuffie Procimos a Yuffie salir por la izquierda del mapa ¿Cómo llegó ahí? Hola gatetes ¿Cómo están gatetes? ¿Cómo están gatetes? ¿Cuál es la segunda? El tema es que está medio buggeado Eh, Cloud, ¿en lugar para pasar por acá? No se como que... No se puede llegar ahí arriba, pero creo que ahora no es el momento ¿Qué es por acá? ¿Pero quiero comprar? ¿Pero quiero comprar? Desculpe, pero nuestra espada está completamente vendida en el momento. ¿Qué son esas que te preguntes? Uh, no, esas son, uh... ...sampos. Sí, son samples. Volvamos tarde, ¿ok? La campaña de flujo de Total Lounge está en el momento. Mantén atención a las notificaciones de Total Lounge postadas en todo el mundo. 6 flujos han sido postadas en total. Si lo encuentras, asegúrate de notificarme y clenar sus dedos. Lo que necesitas hacer es leerlos, pero por favor no los desplazen. Dejame a los clientes una oportunidad. Una de las notificaciones de Total Lounge. Me encanta. Le voy a decir que creo que ya los leímos todos. Creo. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? No importa eso. Tienes que estén sin ganas de correr a los turistas de nuevo. Oh, bien. Preparé a ti mismo. No importa. ¿Dos peoros para pelear? Elena. ¡Cállate, ¿no? ¿S-S-S-S-R? Me recuerda. ¿Por qué llegamos aquí en medio de novia? Estamos en vacaciones. Estamos tratando de olvidar el trabajo. Exactamente. Y tú lo arruinabas. Me encanta el doblejista de Reno igual, te voy a decir. Pero... Pero... Incluso el buzo va a ser salvo. Lo siento. Ya, bastante lleno y pelea. ¡Drink up, Rude! ¿Cuánto tiempo hemos estado en un equipo, eh? Ser turista es difícil a veces. Después de todo lo dicho y hecho, Estoy feliz de ser uno. Y me encontré a un montón de locos como tú. Parece que es tu día suerte. Ahora, salga de mi vista. La próxima vez que nos encuentro, no estaré tan perdida. A los turistas. A Reno. ¡Cállate! Hola ahí. Sí. ¿Sabías que había un dios de agua en Wutai? Dicen que el dios era como un gran rato. Rato. Vemos en un mundo de Mako ahora. Así que no muchos creen en cosas como eso. Todavía. Se dice que el dios de agua. Y una materia que contiene el poder de Dios. Puede ser encontrada en Wutai. Y en las tierras que más allá. No. 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 Definidamente, Wutai depende solamente del turismo ahora. Oye, bueno. Leí todo, ¿no? Entonces, ¿me falta un...? ¿Un folleto? ¿Pero qué fue? Yo te me fallo, déjame revisar igual ¿Cómo se llama esto? A FF7 Wutai Turku Eso es Suicente No te lo vayas 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 Ah, ya, perfecto Me falta un flyer todavía que es el flyer que está acá en Wutai Creo que leímos todo, así que hay que leer el que se lee acá, y ya estamos listos Oli Desculpe, sé que el signo del exterior es este material, pero casi no hay nada en Uthai. Esto ha sido un village de backwater desde que la compañía de Shinra... Bueno, sabes... Si tuvieramos mucho material, realmente creo que Uthai podría florecer como antes. Tenemos de todos los tipos aquí. ¿Veis algo que te gusta? No hay nada muy útil, sí, pero... Venga, vamos a quedar en el cojo. ¡Ey! 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 ¿De verdad o está mintiendo? La creamos a la niña por ahora. Creo que no debería. Dime, tú, dime. ¿Has visto a Uffi? Lord Goto reside en la mansión en adelante. Él era de vez más un hombre increíblemente poderoso. Pero ahora todo lo que hace es dormir. ¿Qué? ¿Dónde está Uffi? Ella es una verdadera carácter, esa persona. Ella caminará en las casas de otras personas, sin invitada en todo. Y luego encontrará un buen lugar para esconder y estar allí. Ella aún es una niña, después de todo. ¿Dónde está Uffi? Él era un... ¿Qué? Y luego encontrará... Hola. Hola. Hey, hey. Back here. You can. A girl with me. Hey, hey. Back here. A girl with me. Creo que el niño está mintiendo. Así que vamos a ver si en la montaña hay algo. Hola. ¿Hay una Uffi por acá? ¿No? Parece que no. Yo comentaba en el chat. Dice... ¿Bienes aquí que no se han venido? Lo vi. Vi que leíste Shinra que es el balso. Sí, sí. Shinra estoy seguro que ya le... Estoy seguro que leí todo menos el de Butai. Porque acá vamos de llegar. Así que le vamos a quitarlo para por ese lado. ¿Qué right news te dice? Me hace falta un cierto Totally Noted Empire. Para que apenas aparezca Uffi la balda. Hablando de eso, sacamos a Vincent. Y no hemos utilizado para nada, Vincent. El tema es que igual quiero que... Pucha, que Uffi alcance su último límite. Antes de que ocurra algo... Por la historia que no puedo decir. Pero que todos sabemos qué pasa. No hay igual acá. No hay igual acá. No hay igual acá. Oli. ¿Algún lance ese de Seed? Buena Esas llamas se apagan, pero con algo que no tengo todavía Bonita la vista esta acá, igual, nada que eso Eso Ahora están buenos los tropeados de ítems, te voy a decirlo Creo que oficialmente nada por acá, ¿la niña decía la verdad? ¿Quién lo diría? Pero Yuffie está, de hecho estamos en una safe place de Yuffie donde básicamente hay que encontrar A dar cuenta que son como carabajos, escarabajos, escorpión El único que no tiene Darkness exactamente es de clavo Como pueden ver Darkness, que es lo que causa que básicamente nuestra percepción baje muchísimo Y la percepción afecta sobre todo a Barret que ataca a distancia Pero se pega a sus tremendos críticos, sí Al terminar de revisar bien, por si acaso, esta zona Bueno, quiero volcarme con la sensación de que no revisé todo Por mucho que estoy seguro de que Yuffie esté escondida en alguna de las casas Eso No, pero nada más por acá, perfecto Ahora sí que revise todo O no En todo caso como que Yuffie, o sea Yuffie nos sirve mucho en segunda fila, así que Y avanza nomás No le corto Permiso Seguimos en la búsqueda de Yuffie Y una extremataria en particular Oli ¿Han visto una Yuffie? ¿Han visto una Yuffie? A ver, por si acaso Oli Oli, ¿han visto una Yuffie? O sea Oli, ¿han visto una Yuffie? Dejame ¿Se oye? Pero si no está por acá ¿Dónde está esta woman? Ya, claramente está acá Ahora, ¿dónde se ve Yuffin? No acuerdo, bien Esta es mi casa, no hay nadie se puede entrar La vida de los hombres, esta es la historia No, no sabes nada de Yuffin Ahí está Yuffin ¡Holi! Y tapando toda la salida Maravilloso No puedo entrar a la salida Esto es una trampa tan obvia, ¿eh? Que por supuesto que vamos a caer. Así que nuestros reportes fueron correctos. Estás aquí en vacaciones. Finalmente nos encontramos, señor. Pero vamos a necesitar ayuda a los turcos en esta misión. ¡Qué desgracia! Yo... ¿me lo siento? ¿Qué desgracia? Estamos en vacaciones y no puedes cuidarte de ti ahora mismo. Como dije, estamos en vacaciones, pero... Si lo conoces, entonces se perdiste, ¿eh? Estoy cansado solo mirando a ti. Pero pensé que los headquarters te dieron las mismas ordenes para buscarlo. Bien, bien. Vamos a conseguirlo sin ninguna ayuda de los turcos. Te verás. Y no te crees que los headquarters no van a escuchar de esto. ¿Dónde de vacaciones? Vení, amigo, déjame tranquilo. Reno... señor... ¿Eso fue una buena idea? Quiero decir... ¿Es... Esa es la manera de que un profesional... ...un turco... ... debería... ... comportarse? Por supuesto, un profesional tiene derecho a descansar en sus vacaciones. Elena... No te preocupes... No te preocupes... Los que sacrifican todo por su trabajo... ... no son propios... ... solo mentiras. Rude... Señor... Bueno... No compro eso. Por favor, perdóname... Reláctate... No es una niña... Déjala tener su propio camino. ¿Qué podría... ...melir sal? Sé, sé, sé... ...el material... ...está en un lugar seguro. Seguíme. Acá está... ...el sexto. Un saludo... ...en un saludo... ...en un saludo... ...en un saludo... ...en un gran barco... ...locado en la entrada. Que no necesidad... En esa alfombra... ...claramente no sospechosa... Ese Wutai era mucho más puestante y poderosa antes de que nací. Y ahora mira... Solo otra caja de Taurus. Nos fuimos derrotados en la guerra y encontramos paz. Pero algo perdido en el proceso. Ahora Wutai es... Por eso... Si tuviera mucha materia... sabía que podría... con el hecho de que conseguir materia automáticamente va a brindarles las flores pasadas. Y no funciona así. Desculpe, Luffy. Pero no me importa la historia de Wutai o tus sentimientos. Tenemos nuestra materia y queremos la vuelta. Si nos lo dices ahora... nos bajarán todo esto. Lo sé... Lo sé, lo sé que a todos... que... que... la... 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 Claramente es la palanca de la derecha. O sea, si dijo left, entonces a la isla de la derecha. NA-H-H-H-HA-HA-HA. Ha-ha-ha-ha. Te deberías prestar atención cuando los demás están hablando. La materia es mía. Difícil de suerte. ¿Quieres tu materia? Entonces tienes que encontrarme, ¿verdad? Ahora eso llamará una bella. Puedo darte a los sacerdotes cientos de claves como esa y todavía no lo trabajas. ¡Adiós! La mismísima. ¿Nada por acá? Creo que no. A ver los gatos, si me dejan pasar. Todavía no. El punto guardado va a cambiar la hora, ¿sí? Creo que ahí se podía. No, es durmiendo en la posada. Porque son las 2 de la madrugada. Es cierto que el tema del concepto de que hay ya como tiempo en particular dentro del juego igual es random, como que no afecta mucho pero bueno, así le da como su toque encuentro allá. ¿Hola? ¿Viste a Yuffie? A ver si Yuffie no está acá. ¿Viste a Yuffie? No, pero creo que ahora Yuffie está como en su guarida secreta. Eso está por acá. A ver, este pana no dice algo. Oli. Ya no dice nada más sobre Yuffie. Interesante. Hola, todo. Ya recuerden que Yuffie dijo algo sobre Ringa Bell. Hace referencia más que nada a esto. Que al tocar la campana aparece una puerta. En la posada. En la posada. En la posada. Oli. Por las habitaciones secretas y cosas ocultas que tenía. camino. 만든ente. Pero creo que aquí no había nada. Sí creo que es nada más Tengo que tocar la campana de nuevo Oli Oh ¿Quién crees que te... ¿Qué estás haciendo? ¿Tú? Sí ¡Oh! ¡Cornel! Finally found the Luchiki Enrique grande Dos por uno, en realidad. ¡Dos! ¡Hey! ¡Déjame de mí! ¡Te vas a regrinar esto! No tenemos materias así, que no sirve de nada. Pero la de Incota es lo que nos entrega... Eh... El pana es torrento de Chimpa. No, puedo nombrar. Pero es ese mismo. ¡Ahí está! ¡Es Corneo! ¡No le deje salir! Son subnormales, los soldados. Y luego se le escapa a Corneo. A él creo que va a rendir más que ataque a Cloud. El Cloud, el que está pegando más daño, de manera consistente. Es que como pueden ver, es inmune a Daphne. ¿Cómo le emisió a Barret el ataque? ¿Cómo que dependo que le golpeen a Barret para que despegaste? Entendiendo por las granadas, ¿qué onda? ¡No! Internet es 1000. ¡Despierte Polpa! ¡Gracias! ¡Pandallist, no falta nada para que alcance el límite! ¡Literalmente nada en todo caso! ¿Dónde fue Corneo? Ah, yo por dónde fue Elena, Elena Corneo es todavía muy bueno en hacer una carrera, ¿eh? Elena Vamos, Rude Nos daremos un gusto de lo que los turcos son todo Luego de nuevo Él tiene Elena Eso podría hacer las cosas un poco dificil Así... sí Bien Corneo también ha robado Yuffie Y sin ella, no tendremos nuestra materia de vuelta Me encanta que el interés no es nuestra amiga Yuffie Es nuestra materia de vuelta Lo cual está súper bien en todo caso No lo entiendes No nos juntamos fuerzas Vamos a pensar en eso como... Dejamos de un camino de los otros Estoy genial con eso Pero será un día triste cuando cooperamos con los turcos Ahora, ¿dónde fue Corneo? No lo entiendes 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 Creo que sí Una tienda Creo que vendría filete A ver si Vamos A ver si Un сигunal Que es muy feliz Un ataque Un ataque Lecola Esa Por ende Dejame Dejame Puede Dejame Un ataque Haz lo que necesita, pero... y no te preocupes, no vamos a hacer nada para malestar a Yuffie, o lo que sea que se llamaba, por ahora, eso es. ¡Eso! No se danse. Ya no sufriría la pérdida de MP, pero de verdad como que no tenemos materia, así que da lo mismo. El protector creo que no ha sido invulnerables por un tiempo. Efectivamente. Bueno, no sé si es invulnerable solamente al daño, o también a defectos de ataque o cosas por destino. Me encanta que atacaron Rector a veces a Aerith, y ella se lo daño, dice inmuto. Bueno, acá están. ¡Déjame ir! ¡¿Qué diablos?! ¡Ni-hi! ¡Scrumbres! ¡Delicioso! ¡Mmm! Creo que encontré un nuevo hobby. Me encanta lo degenerado que suena a Corneo porque efectivamente lo es. Creo que el doblegista hizo un excelente trabajo. ¡No! 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 No! ¡No! No! ¿No? No! ¡No! Oh, me encanta cuando jugamos con un niño. Eso es lo que vas a ir. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Nunca te olvidaré. Nunca aprende. ¿Por qué? Silencio. No puedes entender cómo he sufrido. Es una historia longa, pero... No me interesa. Dejame a Yuffie y a Elena ir. Ustedes son... ...serios. Oh, voy, 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 voy. No me confío. ¿Por qué tuviste que matar a mi abzu? Bueno, tal vez deberías tener divertido con mi nuevo peta. Al menos entonces podrías estar fuera de mi camino. Así que podrías encontrar sufrido. El problema es que creo que tenés que recuperar la materia antes. Pero bueno, vamos. Solo ataques. Pues no creo que esta pelea es solamente sin materia. En el momento acaso. En el momento acaso también ante eso. Es bueno este tema. ... ... ... ¿Pero cuánto le llega, si? Nada, perfecto Igual casi nos mata Espere, espere un segundo ¡Suscríbete! Escucha, no va a durar mucho ¿Por qué crees que un escándalo como yo Seguirá su orgullo y... Pueda pedirle a su vida? ¿Porque está listo para morir? ¿Porque está seguro que va a ganar? ¿Porque está seguro de ganar? ¿Porque no es sin duda? ¿Porque está seguro de ganar? Ya conocemos a este degenerado ¡Ah! Mi cabeza se siente como se va a caer Te van a ser desgraciados Una vez que empujo este botón Se caerán la cabeza sobre las piernas ¿Y sabes lo que va a suceder ahí? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! A, BIENes Halloween! ¡Puedo representar! ¡Suscríbete! EL WA FIBO, ¡Suscríbete! Empezamos! ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Los... los turcos? Tu as firmado tu own de la muerte. Cuando tu leacabas esa información, vamos a cuidar de ti, personalmente. Tienes tu camino, pero ellos van a venir conmigo. Buen tiempo, Rude. La idea es que le tiró, pero algo le tiró a distancia. Es mi trabajo. Bien, Corneo. Solo escucha. No va a durar mucho tiempo. ¿Por qué crees que fuimos con el problema de equiparnos con estos perdidos para encontrarte? ¿Eh? Dos. Número dos. No. Están todos mal. Espera. Stop. ¡Vamos! El tiempo quería su trabajo. Creo que será la frase... Me acordaba bien. ¡Gracias! No pensé que te vinieras. Elena. No seas tan presumptuoso. Tú eres un turco. Tú eres uno de nosotros, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Gracias por tu ayuda! Sí, soy yo. Sí, sí. Voy a hacerlo. ¿Esa la compañía? Sí. Quieren encontrar a Cloud en la ganga. ¿Estamos? No, estamos de trato hoy. Perfecto. Me odio interrumpir, pero... ¡Me descontro! Eso es esta chistosa la yuppie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta que cuando te colocabas la materia de nuevo, la colocabas en cualquier parte. ¡Uf! ¡Perfecto! Justo como era antes. ¿Qué? ¡Los has colocado por todo el lugar! ¡Oh, vamos! ¿Qué es el gran problema? ¡No seas tan picante! Bueno, eso seguro que era una próxima, ¿verdad? Sí, normalmente me hubiera disparado a sus huesos. ¡Bam, bam, bam! ¡Ese chico de corneo! ¡Ese chico de corneo... Me gustaría tener que lidiar con mi padre, que con él! ¡Oh, esos chico de corneo! Creo que no son tan malos, ¿verdad? Al menos tienes la materia de nuevo, seguro y sonido. Ahora volvemos a nuestra viaje con el hoppendis... ¡Hey! ¡Espera! ¡Bien! 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 ¡No me importa lo que dices! ¡Estoy conmigo! Y... ¡No esperes que me haga un error la próxima vez! Sí, va a seguir tratando de robar materia, básicamente. Ahora ordenemos la materia porque de verdad, Yuffie deja la cagada. A ver, primero que... La partida preparamos al healer. En este caso sería... Aerith, que era más que nada la healer, que al mismo tiempo también era la... La summoner. Ahí sí, Aerith tenía... Peleó por tres, ¿no? Ahí sí, para descastear Restore... Tense... Así que lo tenía Claude. Head Blow también lo tenía Claude. Ya tenemos los dos con Restore... Ya, me parece bien. ¿Tenemos otro O? ¿O no? A ver... Sí, otro O... Y... Otra vez para arriba... Y acá vamos a... Time Nivel 1 tenía Time Nivel 2, estoy seguro. Me parece que no. Pero el Time más antiguo por último. Bueno... Eso... Ahora... Lo que sí... Antes de seguir... Vamos a equipar a Aerith en particular con... Red Incoat... Y colocarle a ella toda la materia imaginable. Prácticamente. Exchange... Esto por arriba... Y todos los Summons por acá... Y todos los Summons por acá... La siguiente Aerith va a ser la True Summoner... Como que... Va a ser la que tenga todos y cada uno de los Summons... Entonces tenemos que ir Gelea... Y... Ahí es para estar en segunda espina... Así que tenga Long Ranch igual... Tenga Heal... Y una que... Hay una magia de hielo que haga daño... Y en cuanto a Barret... Cover... Está bien... ¿Un Ter-Attack tenía también? Si... No tengo todavía Contra-Attack... No lo acuerdo... La Barret está robando en este momento... Enemy Skill tiene Barret también... Restore... Y algo más que tengo igual yo creo... Y algo más que tenga Gravity... Y algo más que se ve mucho... Revive... Necesitamos si o si tener igual... Digamos que Cloud siempre lo dejo con Lightning... Así que Lightning lo va a dar ya... ¿Pistify? No, yo creo que no... Y algo más que tengo... vamos a tirar todo esto por acá dead blow por acá y vamos a combinar básicamente y cuando haga dead blow y la chunte básicamente, cosa que casi nunca pasa, absorba MP como le fallo creo que quedó bien el equipo creo que sí, usar otra tienda y bueno, hay otra misión en Qtay en particular que podemos hacer más adelante, ¿sí? no sé si estamos preparados en este momento pero lo que sí o sí voy a hacer voy a hacer recibir mi premio por leer todos los anuncios amigo, mi premio, démelo no me acuerdo que te daban, la verdad, sí ah, un power source, guard source, magic source, mind source all of the source básicamente igual esperaba algo más Pero bueno Suficiente por ahora Oh, ya por último Intentemos como el primer piso de la torre ¿Also nos comenta ¿Ese Megalixir va a ayudar? Puede ser Pero igual esperaba algo equipable, no sé Ahora, creo que me arrepentí de una cosa Barret va a sediar barreras, yo creo Entonces tenemos a Aerith full geleando A Barret full sediendo barreras Y a Cloud tirando prisa A ver qué tal no va Igual la barrera de materia Hay que lebelearla así Porque después se pone super buena en los siguientes niveles Hay que iré con Yuffie Para estar desviando Si no, no te inflan Ya, perfecto Alstro comenta Cloud misiando Deathlow siempre Cada instancia que tenga lo va a misiar Es un hecho Pero bueno, terminamos una breve aventura Por lo que sea de Gutai Un lugar que exploramos bastante En el Crisis Core Es interesante ver lo que ocurrió con Gutai después Básicamente en el juego base En Final Fantasy Secas En arriba no hay nada Así que nos volvemos a buscar nuestro barco base Y si en el capítulo se llama A navegar por los mares Pero recordé que en verdad Como que uno no navega por los mares todavía Básicamente podemos solamente andar por Rodeando Como la tierra Y las continentes Etcétera Eso Buena Buena De hecho las all Es súper importante Soy de alto nivel Porque te permiten hacer reiteradas veces Ataques Y varios objetivos De hecho creo que en las materias all en particular Tienen ser de las más importantes del juego Por eso recuerdo que me llamó siempre la atención harto Como en el remake De Final Fantasy 7 en particular Como que te dan como con suerte una gold Como amigo Necesito millones de esto ¿Dónde consigo más? Skill Que tenemos Aqualand Rhyme Me gusta la emoción de Trine la verdad ¿Cómo que se gelaron con el rayo? Me equivoqué Igual con su lightning Es tan bueno Estos enemigos Para subir de límite Un ataque más Y más res lo consigues ¿Estás? Yes Estamos en 43 Igual escaleta Qué 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 y se preguntan si hay alguna forma más rápida de llegar a Butai sin dejar el bote por allá agotado la verdad es que para estas alturas no y hay que básicamente bajarse a ese bote ahí en particular y después tomar cierto camino era súper necesario para que la quest de Yuffie tuviera efecto Barret estás a punto veo, o sea no lo veo, lo veo en un mapa nooo, para que ahora se lo veo bueno, barret tiene límite pero ¿saben qué? no me acuerdo que es lo que hacía Angler Max se ataca a todos los oponentes así guardémonos para cuando haya más de un oponente en pantalla y ahora sí, vamos, ¿a dónde más podemos llegar en Bote? y ahora sí, vamos, ¿a dónde más podemos llegar en Bote? Rosmo Canyon, ya estuvimos recuerden lo que decían que tenemos que llegar posiblemente de alguna forma al norte ahí van a ser cuando traes a Condor de hecho es una buena instancia para volver vamos, al toque igual creo que no se puede llegar por mar se puede llegar solamente por por tierra ah, pero puedes tomar unas pescadas ah, pero puedes tomar unas pescadas yo no lo tengo más ¿quístone? ¿qué? no te viste por eso la quístone es supuesta de deslocar la puerta a un templo muy viejo en algún lugar y ¿sabes esto? dicen es el templo de los ancianos interesante el templo de los ancianos? jajajajaja no lo tomes en serio es solo una historia a mí yo quería ver si voy a robar alguna más ¿dónde está la clave? ya lo he vendido sí, bueno, para decirte la verdad no realmente quería venderlo pero... no era el tipo de chico que toma no para una respuesta si lo seguís ¿quién lo vendiste? solo dos Dio el manager del... Gold Saucer el mismísimo Dio le haces donde está la piedra ¿dónde está? como dije es solo una historia pero si fuera verdad eso seguramente sería algo ¿eh? vuelvo a pensarlo también se dice que la magia última destructiva está hidden en el templo la magia última destructiva la magia última destructiva no lo tomes demasiado recuerda me encanta como este chico sabe mucho más de lo que debería y no lo sabe bueno bueno descanso gratis let's go ahora seguimos ahora seguimos ahí va otro comentaba aguanta el aerobote aguanta 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 por acá no se puede por acá no se puede probablemente el aerobote no puede subir cascadas pero pronto podamos por acá no hay nada bueno ahí está el boi en todo caso pero creo que igual estamos un poco limitados en cuanto a donde podemos movernos con el vehículo en particular si no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada dieron el indicio que claramente tenemos que ir por donde está Dio ah pero por acá se conectan los dos continentes perfecto ya por acá llegamos al fuente con dos pares wait llegamos al templo si en la piedra no podríamos entrar pero miren llegamos al templo no acordáis que están atando a vista liquid poison intento me encantaba Red se sale de allí D pero igual no pasa nada si no entra necesito la llave eso no me equivoco Voy a guardar afuera por secas Como que el bastro me asustó Ahora si, vamos Tiburoncín dice ¿Qué onda Di? ¿Cómo vemos? Hola Tiburoncín, la bienvenida ¿Te acostó? Pensé que se había muerto o algo Puedo sentirlo, las mentes de los ancianos en el aire ¿Qué dicen? ¿Puedes entender? Hace como usted. Es el número uno de mis La bienvenida La bienvenida Mixe, quiero ir dentro ¿No este estado, Berkeley? ¿Está abriado a strangers ¡Oh! ¡Torpe! Este es el número 9. Tiene un tatuado en su nariz. No se puede. El castro de Kingston no va a pasar nada. Perfecto. Aquí dicen por aquí. Pensé que era Marte de Monster Hunter. La verdad es que... No. Que pucha la vida igual está como complicado. Con temas de alto trabajo que le llegó de golpe. Así que no podía hacer stream. Pero idealmente son los lunes de Monster Hunter. Como que eso va a ser como lo idóneo. Pero claro. Cuando se puede igual. Simplemente parte de ser adulto es no tener tiempo para... Nada, la verdad. Ayuda. Imagínate este tren. Pero sí. Yo creo que así. La próxima semana volvemos con temas de Monster Hunter. En todo caso, Tiburoncín. Entonces dice... Iris, that's what she said. Y Tiburoncín dice... Por cierto, mañana temprano te voy a hacer la actualización. ¿En serio? Bueno, no tenía idea. Y ahora sigamos al Fuerte Condor. Hola. Hola. Es bien bueno que no venía para acá. Pero... ¿Cuándo se va a saber que viene el... El Amatsu? El Azul es... ¿Cuándo se va a saber que viene el... ¿Se va a saber que viene el... El Amatsu los...? El Am fi es el... ¡Suscríbete al canal! Amigos, tienen más dinero que yo... No están cortos de fondo, no voy a ir. Supiste que va a salir un Monster Hunter Goat. Sí, sí, supe, pero no he visto imagen así. Sí, vi como la publicidad nomás de Monster Hunter Now, y me tinca demasiado, la verdad que sí. Listo, vamos. Buena, buena. Le pregunté que se venía así, como que viene a la vida nomás. A ver, coloquemos catapultas. Si dejemos, yo creo que defenders en cada zona. ¿Y atrás del defender en particular? O sea, dije atrás del defender, que estoy jugando al frente, pero se entiende. Catapulta de fuego por acá. Me preocupa que esta punta de fuego que ataque a mi defender en todo caso. La punta de fuego por acá. Bueno, por este lado... Ya, con esto estamos listos para partir. Necesito, de verdad, ver qué me van a tirar. Si... Ya, bárbaro viene. Y los defenders, efectivamente, pelean bien contra los bárbaros, por lo que recuerdo. Bestia por acá. Contra las bestias nos sirve en particular. Como ataque. Contra los bárbaros los defenders, efectivamente. Si este pana... Vaya a pelear. Con Wyvern, contra el Wyvern en particular, necesitamos un tirador. Que hay un botón que está mal en particular. No, 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 no. Pero, si no, 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 no. Esperemos a que pelee el primero en defender, ¿ya creo? Ahí viene todavía Sobre la velocidad Me preguntan si la catapulta le hace daño al defender o no Amigo attacker, arranquese allá Amigo shooter, acabe con el wyvern Que ustedes lo hagan en roque Ponate bien lejos Me voy a defender Deje que el shooter dispare primero Ataque por acá Contra la bestia Amigo, sigue arrancando, están persiguiendo Amigo, sigue atacando Que está haciendo ahí esperando, haciendo nada Otro shooter por acá Amigo defender No pelee, pelea es que no puede ganar Sigue así, sigue así Espera ahí mi pana No, espérate, no Anda a pelear Contra este pana Y tú, Pedro C Oh no, se echaron mi attacker Eso, se usa un attacker que cubre esta zona Es el shooter dispara ¿Cuánto le queda de vía a ese wyvern? ¿Le queda caleta? Attacker L Tú shooter, arrancate ¿Qué estás haciendo ahí? Ah bueno, se lo echaron El attacker Aprovecha Tiene que estar destruido Perfecto Ah, sigue así en el estilo de pana Un attacker Un attacker para que pelee con la bestia Un shooter para que pelee contra el wyvern Estamos en el lugar Ah, ataque nuevo Estaba peleando así Me gusta Amigo, attacker ¿Qué estás haciendo ahí? Alí, qué sé O Lo Enter wyvern Amigo Defender Vaya a pelear Ya se chula Está bien ahí Tú pelea por acá Y tú pelea por acá Ya pero tenemos mucho ataque de arriba defendiéndose Igual que va a generar a pelear un poquito Ya pero estamos bien en cuanto al juego en particular Tenemos como bien dominada toda la zona Gracias hemos logrado de que el oponente no pueda de ninguna forma subir más allá de la mitad del mapa Igual es súper positivo de la verdad Esto dice ¿Sabes el porcentaje que se queda TikTok por donaciones? La verdad es que no estoy muy seguro porque cuando me han donado ha sido como súper poquito Como le han recibido donaciones como de centavos Entonces no sé particularmente Con qué se quedará Porque creo que el formato es similar al formato de Facebook En el sentido particular de que básicamente No te cobran el porcentaje de lo que recibes en la donación de como los Beats entre comillas que hay en TikTok Más que nada le cobran al usuario por comprar eso para poder donarlo en primer lugar Y está lleno de... Guay, bueno, si te anda Amigo a pelear Amigo a pelear Amigo a pelear Amigo a pelear Y abra todo fondo el poder Amigo a pelear Amigo a pelear Y abra un bárbaro por este lado acá Este defender que está solo hace rato Y trabaje Y este attacker que se repliegue Hablando de Defenders Hablando de Attackers, igual viene una bestia Hay un Attacker cerca, no se porno A ver, que se queda ahí Ya va, Attacker, acércate a pelear igual Solan los Barbados, tienen harto HP, pero no duran nada contra un Defender Y ahora tú te vas Ok, tienen muchos Uy, no hay 2 Defenders, quédate Niña Vamos a ver, ¿la niña quiere salir? ¿Quiere salir o quería atención? Quería atención, perfecto El Attacker Ataque por acá Defender, pelee por acá Y Shooter, pelee por acá Ataque por acá Attacker, pelee por acá Muy bien, no voy a pelear Salvar Ataque por acá Ataque por acá Algo Atlas Quanta que esa es mi Ataque? No Hace por acá Algo Igual se me está poniendo mal especial la cosa Oh, no viene el jefe A ver Scooter Para Por acá un Defender Para que defienda Contra el Bárbaro Ya, tú terminaste tu trabajo Anda ahora ya Y que este Ataker que está herido Pelee contra esa Bestia Tú, muévete de ahí Aquí un Ataker Para que pelee contra la Bestia Y al mismo tiempo Este Defender Para que vaya a pelear contra El Bárbaro Bueno, sabés que iría a morir Quédate El respaldo Y El Shooter que vaya Contra el Bárbaro Y tenemos gente a pelear No más contra el Jefe No más contra el Jefe Venimos No hay que pelear contra el wey, pero no es uno contra el otro, pero bueno A pelear O sea, no va a moverse, a atacar al jefe El basement era todo, a pelear contra el jefe El ruido Aquí quedan solamente 2 enemigos El gas es 60 Y aparte de morir todas las unidades vivas, así que de verdad el comandante es enemigo de historia Véanse todos para acá, así Hacemos la ofensiva contra el correndante No le hacemos nada, así No le hacemos nada No le hacemos nada ¡N repeatedly Cochkin! ¡N Adiós! ¡No le hacemosendaähltronom! Tengo que ver con esto lo hicimos Hay que ir en uno Amigo, tú que estás quieto sin hacer nada todo este rato Es nuestra última oportunidad Creo que la catapulta de fuego lo va a dar primero Con uno HP, literalmente Yes Megalixir Todo está bien, ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Con 30.000 estás más que al otro lado para 10 batallas, así que no me necesitan Y yo creo que dejaremos la stream hasta acá Igual avanzamos la parte de Yuffie Es como que estudiamos buena parte de Butai en sí Así que ese es un buen punto para dejarlo Aparte ya sabemos dónde tenemos que ir ahora Tenemos que ir básicamente a hablar con Dio Claramente nada malo ocurrirá después de eso Claramente Así que dicho eso, pasamos ya a la ventana de acá Y eso pues chicos, muchas gracias por la compañía del día de hoy Hay que avanzar el juego Hay hartas cosas que quiero jugar Pero para ver si igual hay que ir liberando un poco los slots horarios Así que dicho eso, sí o sí Tengo que darme el tiempo de avanzar la historia Por último terminar el disco 1 quizá No sé, ahí vamos viendo Ahí Barzo dice Nada puede, Malir sal Y Charlie dice Que Malir mal puede salir Bueno, se viene interesante Lo único que puedo decir Malir malas Pero eso pues chicos No olviden que todas las transmisiones que hacemos aquí en Twitch Al menos respectiva a la serie Final Fantasy VII Van directamente a YouTube A modo de archivo Así que si quieren revivir algún capítulo Los invito cortamente a ver los videos por allá Y aparte de eso tampoco olviden que transmitimos martes, jueves y fines de semana En twitch.tv slash dhalf Y que tenemos por aquí en la edito Las otras redes sociales para que las puedan visitar Dicho eso Por favor cuídense mucho todos Que están muy bien Y nos vemos en una siguiente transmisión Chao, chao